... Ingreso al barrio Ledesma, 9 de la mañana, exactamente. Una retropala, estaba haciendo trabajos de limpieza en el canal de desagote que tiene este sector, donde se habría topado con esta cañería, por lo cual hace cuestión de media hora que está saliendo gas en el sector de ingreso al barrio Ledesma, ya cerca, cerca del sector de las vías del tren. Selecciono al caño, pero hasta ahora ya está solucionado, el problema, ya se cortó el riesgo, así que vamos a continuar con las tareas de reparación. Bueno, lo de ahora es una solución provisoria. No, la solución ya está, está cortado el riesgo, nada más que tenemos que reponer el caño dañado. Bien, ¿la gente del barrio Ledesma está con suministro de gas? Sí, señor, así es, todo está con suministro. Bien, no hubo ningún tipo de inconveniente, no se descompuso usted por la ingesta de gas? No, no, nada, ya está cortado el riesgo, quédense tranquilos. Bien, muchas gracias. No hay nada. Gracias. 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 Gracias.